Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor en mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lobo y no, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la vencida, pero allá tanto como aquí Yo no sé si tenga amor, la vencida, pero allá tanto como aquí Yo no sé si tenga amor, la vencida, pero allá tanto como aquí No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lobo y no, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la vencida, pero allá tanto como aquí Yo no sé si tenga amor, la vencida, pero allá tanto como aquí No sé si tenga amor, la vencida, pero allá tanto como aquí Gracias.